Señor, no me dejes solo en este mundo No me dejes No quiero quedarme en este mundo Lleno de pruebas y sufrimiento El cielo y la tierra pasará Más tu palabra es para siempre Porque tú nos escogiste primero La tribu No quiero llorar No quiero sufrir En el tiempo de la tribulación Guíame Señor, santifícame Llévame Jesús para ser feliz No quiero quedarme en este mundo Lleno de pruebas y sufrimiento El cielo y la tierra pasará Más tu palabra es para siempre Oye mi hermano Si no quieres quedarte en este mundo Acepta a Cristo Y solamente a Él No quiero llorar No quiero sufrir En el tiempo de la tribulación Guíame Señor, santifícame Llévame Jesús para ser feliz No quiero quedarme en este mundo Lleno de pruebas y sufrimiento El cielo y la tierra pasará Más tu palabra es para siempre No quiero quedarme en este mundo Señor Señor, llévame con mi hijo Llévame con mi hijo para ser feliz No quiero quedarme en este mundo Lleno de pruebas y sufrimiento El cielo y la tierra pasará Más tu palabra es para siempre Clámame a mí, dice el Señor Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y amores Vamos mi hermano Sigamos adelante En el camino del Señor Clámame, dice el Señor Clámame, dice el Señor Clámame, dice el Señor Yo te responderé Clámame, dice el Señor Clámame, dice el Señor Clámame, dice el Señor Yo te responderé En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Clámame, dice el Señor Clámame, dice el Señor Yo te responderé En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Clámame, dice el Señor Yo te responderé Es corazón de Dios Que puede mover la mano de Dios Y por eso mi hermano Naceré y cambiaré Un corazón sincero Con un corazón brillado Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Yo te protegeré Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Que yo te cuidaré En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Ven a mí, dice el Señor Yo te protegeré En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Que yo te cuidaré En las buenas y en las malas, actúe a Cristo, solo él, solo él En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, ven a mí dice el Señor Yo te protegeré En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, ven a mí dice el Señor Que yo te cuidaré Saludos especiales para la familia Tango En Santa Cruz, Bolivia Y todo se goza Para la gloria de Dios Y todos con las palmas Bolvitos arriba, bolvitos arriba, bolvitos arriba, 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 arriba para Cristo